¿Qué vamos a hacer? ¿Tenéis valor vosotros o no? Quiero coger dos balones de goles. Eso, uno cada uno. Bien, básicamente, estas son tres opciones que vamos a hacer del juego. Este, que yo le puse el nombre, sigue la bola a ruedas. ¿Por qué? Porque es un poco como el ciclismo. Lo que quiero es que uno haga la acción y se vuelva atrás. Ahora, vosotros, cuando habéis hecho el golpeo, realimentáis la fila yendo hacia la izquierda. O sea, que te pones al final de la fila. ¿De acuerdo? Golpea y tal. Y vosotros igual. Vosotros hacia la izquierda. Vosotros hacia la derecha y vosotros hacia la derecha. Ponen un poco más acá vosotros. ¿Vale? ¿Ha empezado de realimentarse Sara o no? Para realimentar la fila y que siga eso. Básicamente es que después de golpear, que después de golpear, ¿qué? Con toque de dedo así. Que no quedeis mirando al compañero. A ver si la pelota vuelve. Si no queda para allá. ¿Vale? Toque de dedo. Hacia arriba. Eh... En plan amigo. O sea, para que el siguiente le dé. Pero el siguiente tiene que estar preparado. Tenéis que intentar hacerlo lo más rápidamente posible. Y el último también. Vale, que llegue hasta mí. Y así seguir a ver cuántas veces podéis. A ver. Solo toque de dedo. ¿A la pared? Sí, a la pared. Alto. Haced lo alto que le dé tiempo al siguiente. Y el siguiente preparado. ¿Vale? ¿Cuánto? Si os hace falta acercaros un poquito. Acercaros un poco. Ana, ¿lo podés hacer o no? Esperad un momento. Eh... Del grupo que hay siete, que venga aquí uno. Es que aquí Ana no lo puede hacer. Hay un grupo de siete. Hay dos grupos de siete. Treinta y seis, uno a siete. Ah, bueno. Es que vosotros también teníais. Podéis cambiaros. Venga. Gracias, Pablo. Vamos. Empezad. Venga, rápido. Ahí, venga. Venga. Ahí están los amigos. Vamos. ¡Uy! Vaya... Vaya toque de dedos tan fantástico que tenéis, eh! De dedos, que es lo sencillo. Que haya control. Toque de dedo, control. ¡Venga! ¡Arriba! Toque de dedo. Ahí. ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Qué organización, eh! ¡Vaya organización tan seria! ¡Vamos a los nazis, a los profesores de Bolívar de primero! ¡Tos suspensos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No va, yo les doy porque no llegaba a eso! ¡No! ¡No! ¡No lo ponemos a los bolidones, ¿no? ¡Eso, ahora sí, ahora sí! ¡No nos ha dado práctica, sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A mí! Vale. Paramos. Mirad. Como habéis visto, parece que tenéis una organización muy buena porque queremos saber quién soborró a los profesores de voleibol. Porque vaya, este nivel está fatal de totalidad. Este juego, si os dais cuenta, solamente el desplazamiento y toque, pero podemos incrementar mucho más trabajo si, por ejemplo, la vuelta, en vez de realizarlo, y yo a la final de la cola, dijéramos, tenéis que ir al centro del campo y tocar. O sea, tocar el centro del campo y volver. ¿Vale? O sea, se pueden incrementar mucho las cosas. Por ejemplo, hoy la banda coja por allí y no afecta nada al golpeo, porque hay gente que ha mejor golpeando tal a pata coja, ¿no? Sino que yo haga la vuelta o algo de pata coja en cuarentena o yo qué sé, haciendo saltos en cuantos, como sea, da igual. La cuestión es que se pueden hacer muchas cosas. Ahora lo que vamos a hacer es así. Tal y como estáis vosotros dos y esos dos grupos, vosotros vais a la derecha de aquel tablero, vosotros al izquierdo de aquel tablero y vosotros derecha de aquel tablero, izquierda de aquel tablero. Vamos allá. Te vamos a hacer otra opción de... La primera opción es la más sencilla, pero necesitamos paredes, paredes de mayares. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, lo que vamos a hacer es, lo que básicamente es una rueda por primera vez открыta de aquel tablero. Entonces, vamos, voltea donde está aliido, sale a la derecha, sale a la derecha vosotros a la izquierda, vosotros a la derecha y vosotros Vosotros a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha... Vosotros a la derecha, 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 a la derecha... Venga, venga. Y no podría haber un salto, no podría haber un salto, su infección, ebanar, la noche que no hay de su infección, un salto de beca. Venga, vamos. Y no seguir mirando, no seguir mirando, a la derecha, a la derecha, a la derecha, no antebajo, solo antebajo, solo con los dos. Gracias. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Quiero, crashing, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, Workers hay... Venga… Resulta. Exacto, 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 exacto. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Venga, puse más, puse más, puse más. ¡Vamos! 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 Y ahora, no va a quedar aquí la playa, la playa hacia acá. La bola aquí, y el primero aquí, y la piña para que la pierna. El primero aquí, no. El primero aquí, el primero aquí. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Ahora qué vamos a hacer ahora? En esta zona de la escritura, y en el último campeón, cambiaban todos los dos campeones, pero al final es mantener... La idea era mantenerse todo el rato de nadie, todo saltando. Bueno, pues si no, lo que os he dicho, como lo habéis hecho vos, es interesante como para mí, pero lo podéis hacer en suspensión, todo en suspensión, todo en suspensión. Sería como, o ya, hacer todo un poco fantástico. Y ahí se va a hacer eso. Pero ahora, lo que vamos a hacer es, sobre todo, trabajar en la pantalla, pero también en el borde. Vamos a hacer, golpeo con toque de dedo, o sea, solo toque de dedo, pero va a haber una regla que ya no podéis echar el balón hacia atrás, solamente lo podéis echar, hacia adelante y hacia, y en el mismo sitio hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. La idea es, el objetivo de la consecución, progresar, y el objetivo meta, llegar al punto. ¿Vale? Y el objetivo de la mesa es, y no hace falta montarse en la mesa. Y el objetivo de la mesa es, y no hace falta montarse en la mesa, y no hace falta montarse en la mesa. Y el objetivo de la mesa es, y no se pueden adelantar los jugadores, ¿de acuerdo? El objetivo de la mesa es, y no hace falta montarse en la mesa, y no hace falta montarse en la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Llegado! ¡Llegado, ábrelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! Volvemos y empezáis Conseguido Bueno, bueno ahí Sergio Bueno, bueno, bueno 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 Venga, que llegáis, que llegáis otra vez Sí, Rochi, sí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 ¡Suscríbete! 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 No ha dicho tanto... ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedes hacer un poco para el material? Sí, sí, en verdad... ¡Vale! ¡No, no, no! Ya le han pillado el truquillo. Venid para acá. Venid para acá. Venga. Estoy, estoy, estoy. Venga, dale a los de los dos. Y por favor, dejadlo por aquí.